Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, licenciado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bastante bien. Por acá ya listos. Igual decidí conectarme unos minutos antes, pero no les logro ganar. Pero le gané a Cintia. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, hoy Dagoberto también se conectó más temprano. No ganó. Buenas noches, Marmin. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Excelente, Rosa Elizabeth. Le comprendemos. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo iniciamos la semana? Ya en un segundo día. Bien, bien. Ok. Gracias. No. 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 Ya casi iniciamos. Solo esperamos unos minutitos. Bienvenida, Marleni. Buenas noches, gracias. Nos alegra, Carla. Ahí estamos. Gracias. Bien, ya casi arrancamos. ¿Cuántos se inscribieron ya en el de email marketing? ¿Y a todos? Yo hasta en tres ocasiones. Excelente, Marleni también, excelente. Cintia también, excelente. Me alegra. Ya van a programar fecha por ahí para llevarlo. José Aristides también, excelente. Lo van a programar por ahí para que lo estén recibiendo. Y me alegra muchísimo. A seguir aprendiendo. Ya llevamos, ¿cuántos? 16 más 13, 29 días, ¿verdad? De formación significa que ya casi llevamos un mes. Con los otros 16 días llevaríamos un mes y medio de formación. Eso es bueno. Así es que a completar. Creo que son cuatro módulos. Si no estoy mal, algo así me comentaron. Así es que a seguir. Y ahí estamos siempre. Bien, arrancamos. Ya es. Eso iría, eso iniciaría la otra semana. Ayúdenme, porfa. Los que saben más que su servidor. La otra semana, pero tentativamente no es que está confirmado. Pero siempre dan como un lapso de una semana, más o menos, de descanso. Ok. Entonces, prácticamente iniciamos la otra semana. A ver, ¿a quién nos asignan por ahí o a quién les asignan? Entonces, arrancamos con lo que tenemos para esta noche. Para esta noche tenemos algo que ya hemos visto en su momento. Y es el aspecto básico de la nutrición de nuestros prospectos. En este caso, en el aspecto básico de la nutrición de los prospectos, vamos a tratar de desarrollar el contenido completo para hoy. Porque así quedamos prácticamente con los tres elementos o las otras tres sesiones. ¿Por qué la nutrición de nuestros prospectos es tan importante? Porque obviamente la nutrición nos permite ofrecer calidad a los prospectos y clientes y ayudarlos a crecer junto a tu empresa. Si nosotros estamos creciendo, el prospecto a su vez irá creciendo. ¿Por qué va a ir creciendo el prospecto? Porque él va a ir solventando cada una de las necesidades que se les vaya presentando. Entonces, el proceso de cultivar las relaciones con tus prospectos con el objetivo de cerrar un negocio cuando estén listos. Ya lo hemos hablado más de alguna ocasión. El prospecto puede estar preguntando, pero que pregunte no significa que ya está listo para realizar la compra. Que pregunte significa que está interesado en nuestro producto, que ha tenido un acercamiento, que ese acercamiento le va a llevar a la interacción con nosotros y después de ello le va a llevar a un proceso de conversión de compra. Entonces, ya está listo y la nutrición del prospecto se basa en interactuar con los prospectos y clientes de una manera que los incentive a seguir avanzando hasta llevar a cabo una acción específica. ¿Se recuerdan que en su momento hablábamos del modelo AIDA? ¿Se recuerdan qué significaba el modelo AIDA? Samuel se nos queda viendo así como, ¿en qué momento se habló el modelo AIDA? Y algunos están revisando apuntes. Tienen que irse a Marketing 1, Marketing Digital. Ahí van a encontrar el modelo AIDA. Dice Dagoberto, atracción, interés. No recuerdo el significado, dicen. Deseo y acción. El modelo AIDA va en esa línea. Lo primero, yo logro la atención. En el caso de Dagoberto dice atracción. Logramos la atención del cliente. Ya cuando logramos la atención de él, vamos al otro elemento. A despertar un interés en el producto, en el servicio que nosotros estamos ofertando. El interés lo vamos a despertar si estamos supliendo la necesidad por la cual él o ella nos está buscando. Después de esto, llega el deseo. El deseo es cuando, ok, ya me gustó, me interesó. Hoy tengo el deseo de obtenerlo. Pero para obtenerlo, debo sí o sí realizar la acción de compra. Entonces, en ese elemento podemos ver que cuando estamos interactuando con nuestros prospectos, vamos a llevar a la acción específica que es la compra del producto. Buenas noches, Jerónimo. La compra del producto o de nuestro servicio. Porque el éxito de la nutrición de los prospectos es tan importante en marketing. Primero, porque nos permite interactuar. La nutrición de nuestros prospectos ocurre principalmente en la etapa, ya lo mencionamos, de la interacción. Ocurre en la etapa donde ellos están preguntando, nosotros estamos dando una respuesta. Una nutrición de prospectos eficaz te ayuda a ofrecer calidad a tus prospectos al darles la información que necesitan en el momento preciso. Si usted observa, estamos diciendo que le vamos a dar la información que ellos necesitan en un momento preciso. No está diciendo que le vamos a brindar toda la información, sino que le vamos a brindar la información que ellos están solicitando en un determinado momento. En ocasiones, usted y yo brindamos más información de la que el prospecto está pidiendo. Y al brindar más información que la que el prospecto pide, podemos llevarlo a un desánimo y al final que no haya una compra de nuestro producto o de nuestro servicio. Por lo tanto, nos expresa por acá el material que debemos tener ese cuidado de brindar justo la información en el momento preciso. A esto también se le conoce como la asertividad. La asertividad tiene que ver con en qué momento lo digo, cómo lo digo y a quién se lo digo. En qué momento lo digo, cómo lo digo y a quién se lo digo. Eso es ser asertivo y nos lleva el inbound marketing a tener esta precisión de responder a las preguntas. Puedes continuar las conversaciones con tus contactos y seguir conectado con ellos cuando ya sean tus clientes. Lo hemos hablado también que no podemos descuidarnos. Ok, ya hoy es nuestro cliente, ya dejó de ser nuestro prospecto y ya nos está comprando fielmente. Pero viene el otro elemento. Si ya me está comprando fielmente, yo debo seguir en contacto con ellos y hacer lo que se conoce como la post-venta. Y en la post-venta yo llevo el seguimiento. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el día de hoy estuve facilitando un taller a una empresa que la capacité hace cuatro años por primera vez. Esta empresa hoy llega el equipo y me dice, Miguel, ¿se recuerda que hace cuatro años estuvimos juntos en una capacitación y empezaron a hacer memoria? Personalmente yo no lo recordaba de ellos. Y me dice, sí, en ese momento yo tenía esta función y empieza todo. ¿A qué llego con esto? El proceso de post-venta a veces lo descuidamos. Le estoy hablando que los capacité hace cuatro años. ¿Qué sucedió en esos tres años? Que no los había capacitado. Simple. No le di seguimiento al cliente. No darle seguimiento al cliente provoca pérdidas a nivel de nuestra economía, pérdidas a nivel de los ingresos que dejamos de percibir por no hacerlo. Le estoy poniendo el ejemplo negativo de mi parte para que usted no cometa esos errores. Si alguien le compró, dele seguimiento. Tú ofreces calidad a tus clientes. Ellos te corresponden y eso impulsa el crecimiento de tu empresa. Si la calidad que le estamos ofreciendo cubre sus necesidades, ellos van a seguir motivándose, ellos van a seguir comprando y esto nos va a llevar a un crecimiento en nuestra empresa. La nutrición de los prospectos debe ser oportuna, eficiente y bien dirigida. Uno de los problemas principales es encontrar el momento ideal para ponernos en contacto con los clientes cuando están más interesados. Esto de la fuente Unplash, donde estamos viendo en qué momento es el oportuno. Dice Alex Day, refiriéndose al punto de venta cuando lo tenemos de manera presencial. Dice Alex Day, que la pluma, el lapicero, bolígrafo, lo que sea, debe estar en automático en nuestras manos desde que iniciamos la conversación. ¿Por qué? Porque así el cliente no se va a asustar cuando yo le diga, ah, permítame y vamos a firmar. Si no que ya está en nuestras manos, simplemente lo extendemos y decimos, firmemos el contrato, hagamos el contrato. Lo mismo, poníamos el ejemplo en la sesión pasada con Samuel donde decíamos, ok, el cliente ya está ahí y si ya está el cliente ahí debemos venderle. Venderle. ¿Y cómo le vamos a vender? Asegurando que él va a hacer la compra de nuestro producto, él va a hacer la compra de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos dándole la respuesta en el momento ideal que él la pide. Por esto se hace más indispensable la automatización del marketing. El software para automatizar ciertas acciones de marketing. Ya lo mencionamos, ya hemos expresado que hay diferentes software y que usted debería estar utilizando ya un software de automatización para tener los mejores resultados. Puedes crear campañas con el contenido apropiado en función de las acciones que completan tus prospectos. Las campañas, lo hablamos el día de ayer también, deben tener un contenido muy apropiado y muy oportuno según el momento que se esté viviendo. Ejemplo de esto, el día de ayer se vivió una explosión fuerte. ¿A dónde? En el volcán de San Miguel. Gracias. En el volcán de San Miguel. En este caso, por ejemplo, usted y yo estamos vendiendo productos de primera necesidad. Debes estar preparado para el momento. Si llega a una situación difícil, ¿cómo? Por poner un ejemplo, nos agarramos de una situación que está sucediendo en el instante y empezamos a generar momento oportuno. Si un contacto descarga el contenido, podrías enviarle un correo de seguimiento con contenido similar. Lo que dijimos, llenen un formulario y en el formulario que llenen le vamos a dar el libro versión 1, el libro versión 2, el libro versión 3, etc. Por ejemplo, ¿verdad? Y esto va a permitir que haya un seguimiento más real con ellos. Con el software de automatización de marketing como herramienta de Inbound, puedes ayudar a tus prospectos a encontrar respuestas más rápido. Lo mencionamos. Hay muchas empresas que en la actualidad ya le aparece preguntas frecuentes. Y aparece todo el listado de las preguntas que frecuentemente se hacen. La probabilidad que un prospecto se convierta en un prospecto calificado es 21 veces mayor cuando, ¿qué dice? Te pones en contacto a los cinco minutos. Gracias. Cuando nos ponemos en contacto en los primeros cinco minutos de que él nos escribió frente a un plazo de 30 minutos. Las probabilidades. Significa que hay un 21% de probabilidad de que este prospecto llegue a ser un prospecto calificado. Si yo contesté en cinco minutos. Por lo menos hoy hablaba con alguien, creo que lo he comentado con ustedes, de una persona que hace el alquiler de apartamentos. Y lo mencionamos, creo yo. Y hablaba con esta persona y me dice, Miguel, solo tengo un problema. En este momento acá donde yo estoy, son las 11 con 55 de la noche. No hubiera sido más fácil si ella hubiera tenido una automatización. Porque me dice ella, le estoy correspondiendo y todo. Al final me pone, ya habíamos hecho la reserva de este lugar. Y me dice, Miguel, me quiero disculpar. Porque en esa fecha ya está ocupado el apartamento. No sé si me estoy dando a entender en el error cometido. Si ella hubiera tenido una automatización. Hubiera hecho esto. Una reducción de tiempo. Hubiera llevado ya una agenda digitalizada. Donde seleccione las fechas. Y en automático me pudieran estar diciendo. El chatbot. Que ya está ocupado. Aunque ella esté durmiendo. El proceso de automatización sigue. Vendiendo. Esto reduce. Decíamos acá el tiempo. Que los representantes de venta. Dedican a calificar. A un prospecto. Tu campaña de nutrición de prospectos hará todo el trabajo pesado. Para que tu equipo pueda centrarse en crear un contenido útil. Todo el trabajo de desgaste. De estar respondiendo. Y disculpe, ¿y a qué horas abren? Atendemos de 8 a 5 de la tarde. Todo eso. Que sea automatizado. Y no estamos perdiendo tiempo en eso. Porque imagínense, estamos diseñando algo. Y tenemos que estar respondiendo. Nos quita tiempo. Y ese tiempo. Lo pudiéramos utilizar. Para realizar nuestra campaña. Con la nutrición de prospectos. Puedes vincular una serie de correos electrónicos. Con una actividad o un evento. De conversión específico. Como un webinar. Como una conferencia presencial. Etcétera. Al comunicarte con tus contactos. Actúa de la manera más humana posible. Que no se lea muy robotizado. O no se lea. Es la palabra correcta. Que no se lea muy robotizado. Sino que aquello. Sea bastante humano. No como cuando ponemos un audiolibro. Y el audiolibro se escucha horrible. Por el factor. De que es un robot leyendo. Que implica entonces la nutrición de los prospectos. Un enfoque oportuno. Un enfoque eficiente. Y un enfoque bien dirigido. Estos tres enfoques van a permitir que estemos nutrientes. Así como cuando usted tiene una plantita en su casa. Si usted le echa agua. La plantita va a ir desarrollándose. Dígame Paola. Hola. Buenas noches. Me regaló unos minutos licenciado. Para dirigirme a todos los participantes. Con mucho gusto Paola. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Comentarles. Que ya estamos recibiendo los documentos. Para su reinscripción. Como ustedes saben. Ahorita están en el módulo Inbound Marketing. Que es el segundo. Del proceso de marketing. El siguiente es Email Marketing. En el cual ustedes se pueden inscribir. Nosotros ya les enviamos la invitación hace un par de días. Para que ustedes pudieran enviar sus documentos. Escaneados de manera elegible al correo. No muchos de ustedes los han realizado los pasos a seguir. Para realizar la inscripción. ¿Verdad? Del siguiente módulo. En este caso me gustaría pedirles. Pedirles. Perdón. Y solicitarles. De que a más tardar los envíen mañana. Para que nosotros los podamos procesar. Y realizar su inscripción. Para el inicio de la siguiente semana. Si ustedes no los envían mañana. Por X o Y motivo. Nosotros sí los estaríamos procesando. Pero sería ya para el próximo año. En este caso. Pues no nos gustaría dejarlo afuera. Del próximo inicio. Que es pronto. La próxima semana. Para que ustedes le den continuidad. A su aprendizaje del marketing. ¿Verdad? Muchas gracias licenciado. Para servirle. Paola. Ok. Por ahí estamos invitados. Entonces. Decíamos. Le echamos agua. Pero esta plantita. Necesita también sol. Pero si le echo mucha agua. La voy a ahogar. Si la dejo mucho tiempo al sol. La voy a quemar. Entonces. Lleva el equilibrio. Pero para que me dé fruto. Esta plantita. ¿Qué necesita? Efectivamente. Abono. Si yo no le pongo abono a la plantita. Puede tener agua. Puede tener sol. Pero. Le hace falta el abono. Necesitamos entonces. El enfoque oportuno. El enfoque eficiente. Y un enfoque bien dirigido. Donde estemos oportunamente. Respondiendo. Eficientemente. En menos de cinco minutos. Y bien dirigido. Cuando nuestros prospectos. Están. Ya calificados. Aspectos básicos. Que nos llevan. A una estrategia. De nutrición. De prospectos. El primer aspecto. Que nos lleva es. Esta estrategia. Será basada. Para crear campañas. Exitosas. De nutrición. Los prospectos. En contacto. Con entre seis. Y ocho tipos. De contenidos. Antes de ser calificados. Por ventas. Los prospectos. Entran en contacto. Por lo menos. Seis veces. Después. Después de seis veces. Que tienen el contacto. Con nuestro contenido. Nos llegan a comprar. Pero normalmente. Usted y yo. Nos desesperamos. Y decimos. No. 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 Y estamos diciendo. No. Cuando no sabemos. Que después de la sexta vez. Posiblemente. Ellos nos compren. Miguel es aburrido. Porque entonces. Si yo tengo mil clientes. Significa. Que voy a tener que responder. Seis mil veces. Primero. Permítame. Este. Esta expresión. Y. No. Ese es el reto. Que llevamos. Bueno. ¿Quién le dijo. Que era fácil. Ah. Es que a mí me habían dicho. Que el marketing. Automáticamente. Abre la puerta. Y se vende todo. No. Es un proceso. La plantita. Debe crecer. Para que crezca. Debe ser. Regada. Abonada. Etcétera. Lo mismo. En nuestro caso. Cuando estamos vendiendo. Un producto. Un servicio. Debemos tener. Esa paciencia. El software. De automatización. Del marketing. Y de las convenciones. Impulsa. Nuestra estrategia. Por lo que dijimos. Él nos va a permitir. De que esas. Seis mil ocasiones. Sean más fáciles. Y más rápidas. Como siguiente elemento. Una estrategia. De nutrición. De prospectos. Eficaz. Incluye. La gestión. De contactos. Hago una pausa. Y me salgo de allá. ¿Cuántos ya tienen. Sus contactos. En digital. ¿Cuántos lo tienen. En una libretita. ¿Cuántos todavía. No han empezado. Lo estoy realizando. Excelente. Hice las tres preguntas. Por una razón. Debemos tenerlo. Ya se lo dije. Si es en digital. Por todos los medios. Habidos. Y por haber. Y respaldado. Por todos los medios. Si es en físico. Tómele fotografías. Y guárdalo. En todos los medios. También. Y en libretita. Por cualquier cosa. Excelente. Para que tengamos. Los respaldos. Siempre. Nuestros contactos. Deben estar. Al alcance. De un clic. Fíjese. Lo que le estoy diciendo. Porque no sabemos. En qué momento. Va a llegar. Miguel. Es que yo. En ningún momento. He iniciado. Mi emprendimiento. Y apenas. Hoy tengo. El primer emprendimiento. Ok. Claves. Primera. Vaya. Vaya a Facebook. ¿Sí? Hemos promocionado. Mucho Facebook. ¿Verdad? Vaya a Facebook. Y busque. Todas las empresas. Que pudieran. Necesitar. Su producto. O su servicio. Ejemplo. En el caso. Yo sé que. Digo. Y hagámosle publicidad. Utiliza. Y tiene. El plan. Corporativo. Y tiene los planes. Planes personales. Y en ocasiones. No vendemos. Planes corporativos. Pero que nos impide. Llegar a una empresa. Y venderle. A todos los empleados. Y es un mercado cautivo. No les logramos vender. Un plan. Pero les logramos vender. Un chip. Les logramos vender. Un teléfono. Les logramos vender. Qué sé yo. Es un mercado cautivo. Miguel. Es más difícil. Entrar a una empresa. Dependerá. De muchas razones. Y una de ellas. Sí. Regálele el chip. Al gerente. ¿Cuánto le costó? Ustedes sabrán. Estoy poniendo el ejemplo. Juan Jerónimo. En el caso. De los demás. ¿Qué producto estamos vendiendo? Lleguemos a los lugares. Toquemos las puertas. Pero si ustedes y yo nos quedamos simplemente a ver quién me busca. Nos busquemos nosotros también a los clientes. Busquemos nosotros a los prospectos. Empecemos a hacer a través de llamadas. A través de una segmentación ya más específica. De nuestro servicio. De nuestro producto. Y esto nos va a permitir que la campaña o la estrategia de nutrición tenga mayor resultado. Recordemos. Hay un recorrido que hace el comprador. Y este recorrido va en tres etapas. ¿Quién las recuerda? Atraer. Deleitar. Va en tres etapas. Voy a hacer algo. Me salgo de acá en este momento para escuchar. ¿Ajá? Recorrer. Atraer. Deleitar. Vamos por ahí. Le recuerdo un poquito. Son los atributos. El recorrido del comprador. Ya le salió en el laboratorio. ¿Son tres? Una. Ya nos aplazó otra vez. El primer elemento que hace es el reconocimiento. El segundo, ¿cuál es? Reconocimiento. Consideración. Consideración y decisión. Y decisión. Gracias. Ya ves que sí se los puede. Y esto que no estoy con la ruletita. Ya. O sea, ustedes se los pueden. Pero ese recorrido. Permítanme. Que se me fue acá. Ok. Ese recorrido me va a permitir. Que yo pueda vender con base al recorrido. Entonces, la gestión del contacto o de los contactos se da o se puede dar a través de una base. Un software utilizado como Hootspot para guardar y tener acceso fácil a los datos, como el nombre, el historial y la dirección de correo electrónico de uno de nuestros contactos. O si no, ya le dije, si no tenemos ninguno de estos elementos, téngalo en Excel. Miguel, Excel, no lo entiendo y es muy complicado. Ok, téngalo en Word, pues. Es que Word es muy complicado. Ok, téngalo en un blog de notas. Como sea. Pero tengámoslo ahí. La gestión de contactos incluye desde un programa para crear una base de datos. Ah, momento. Yo soy informático y yo conozco más. Así es que voy a tener mi base de datos en Access. Perfecto. Donde usted la quiera tener. Espero que esos contactos los podamos tener al alcance y los podamos gestionar de la manera más correcta posible. Para crear campañas de nutrición exitosa, tiene que saber quiénes son sus contactos. Por ejemplo, yo tengo que saber a quién estoy ofertando un producto, un servicio. La gestión de contactos depende de una base de datos sólida que se actualiza cada 10 años. ¿No es verdad? ¿Cada cuánto cambiarán a los gerentes en las empresas? Depende de qué tanta rotación de personal tiene. Hay una empresa acá en el país que gasta plata, pero cuando le digo plata, por el alto nivel de rotación de personal. Cada 15 días están contratando nuevo personal. Cada 15 días hay que pagar la prueba del polígrafo. Cada 15 días hay que hacer todo el desgaste del área de recursos humanos en contratación. ¿Por qué lo traigo mención? Porque solamente en el proceso que yo he brindado, facilitaciones con esta empresa, en una ocasión, me cambiaron al gerente de recursos humanos tres veces en un mes y medio. Cada 15 días me ponían un nuevo gerente de recursos humanos. La ventaja es que como el trato era directo con la gerencia general, no había problema. ¿Tú nos imaginas si fuera el trato con el gerente de recursos humanos? ¿Cómo se nos complica si yo no tengo actualizada mi base de datos? Puedes aplicar todo lo que sabes sobre tus contactos a la segmentación. La nutrición de los prospectos es una combinación perfecta entre contexto y contenido. Los segmentos pueden dividirse por información demográfica, sector, tamaño de la empresa, páginas visitadas, correos abiertos y más. La segmentación es esencial para tener conversaciones excepcionales, lo que a su vez es fundamental para la nutrición. Si usted tiene segmentado, si usted tiene una base de datos, usted sabe qué producto o qué servicio le compraron. En el caso, a la clínica del doctor que está llevando, Samuel, la consulta que tuvo el niño Miguel, ¿de qué fue? Al niño Miguel le fueron a poner la vacuna de los cuatro meses y está el registro. Entonces, a los ocho meses, ejemplo, no soy médico, a los ocho meses le toca la siguiente vacuna al niño Miguel. Entonces, en el mes séptimo, yo ya tengo el listado y le vuelvo a llamar al niño Miguel y le digo, le toca la vacuna de los ocho meses. Y esto me va a permitir mi segmentación, me va a permitir conversaciones excepcionales y un seguimiento más profundo para poder tener éxito. Pero, permítanme que no alcanzo a leer lo que dice ahí, mantenga estas propiedades organizadas claras y concisas y así podrá crear segmentos específicos. Para definir las distintas audiencias, tienes que tener en cuenta los buoyant personas y el recorrido del comprador. Buyer persona, ya lo hemos insistido, hágalo si todavía no lo ha hecho. Si ya lo hizo, apliquémoslo entonces. ¿Quiénes son las personas a las que te dirigirás y en qué parte del recorrido del comprador se encuentra? Para recordar el recorrido, ya lo hicimos y aquí lo tenemos otra vez. Reconocimiento, consideración y decisión. En cada etapa deberás ofrecer un contenido diferente a tus contactos. No podemos ofrecer el mismo contenido porque no es la misma situación, no es la misma compra, no es lo que ellos están buscando y lo podemos perder por no darle la información oportuna. En la etapa del reconocimiento, tu prospecto debería recibir contenido educativo que lo ayude a entender mejor su problema y cómo lo puede ir solventando. Una estrategia de nutrición, ya la vimos, es los elementos de la gestión del contacto, el segmento y el recorrido que hagamos. Características para una campaña. También podemos aprovechar la automatización para tomar medidas que guíen los esfuerzos a un objetivo particular. Que nuestra automatización, que nuestro chatbot esté dando las respuestas para obtener un beneficio más oportuno. Una vez que hayas decidido la herramienta que usarás para ejecutar tus campañas de nutrición, puedes comenzar con lo siguiente. Primero, establecer objetivos. Segundo, seleccionar nuestro guía en persona. Tercero, crear contenidos. Cuarto, determinar la cronología. Y quinto, medir y mejorar. Ahora, ya lo vamos a explicar cada uno de ellos. Veo que algunos todavía están ahí copiando. ¿Avanzamos? Sí, ok. Entonces, identifica el objetivo de tu campaña y sabrás en qué acciones debes centrarse o concentrarse. Primero, los objetivos deben ser en el método SMAC. ¿Hemos escuchado ese método SMAC? ¿Qué es el método SMAC para objetivos? El mundo de tecnología. Sí y no. Déjenme ver si tengo una imagen en este momento. Es que quizás no es la definición, pero uno automáticamente cuando escucha SMAC lo relaciona casi con todo con tecnología. Sí, ese es el detalle de que hoy, por hoy, casi siempre lo vamos a relacionar tal cual con la tecnología SMAC alineado, en algunos casos decimos, con la tecnología, con la información que se encuentra. No, no lo tengo en este momento aquí a la mano. Ok. El método SMAC. Mande. Marmi. Con los objetivos SMAC. Específica, medible, alcanzable, realista y restringida por el tiempo. Ok, gracias. Dígame, Samuel. No, no, no. Ya dijo el compañero ahí. Ok. Más o menos había preparado. El método SMAC. La primera, la S, es de específico. Nuestro objetivo tiene que ser muy, 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 muy específico. En redacción se enseña lo siguiente, que el objetivo debe iniciar con un verbo terminado en la conjugación AR, ER, IR. Ok. Como elemento, eso. Pero debe ser muy específico. He visto objetivos que, por ejemplo, dicen, comprender la importancia que tienen los clientes en el proceso de compra y venta de nuestros productos y servicios para así obtener una utilidad del 30% a partir de realizada la campaña. No sé si ya se aburrió, pero yo sí. ¿Qué es lo que quiero? Aumentar un 30%. Entonces, ¿cómo sería el objetivo? Específico. Aumentar el 30% de ventas en la campaña Los Tres Pollitos. Ya, así de fácil. Nuestro objetivo debe ser lo más específico posible. También nuestro objetivo debe ser medible. ¿Cómo lo estoy midiendo? Si llegué o no llegué al 30%. Debe ser alcanzable. Quiero el 30% de tráfico y solamente estoy pautando para llegar a un 5%. ¿Lo voy a poder alcanzar? No, porque obviamente necesito pautar para un público mayor para así obtener un 30%. Las ventas del año pasado fueron de 150. Y hoy quiero el 30%, es decir, quiero 30 ventas. Pero simplemente le mandé a 50 personas, no lo voy a lograr. Mínimo lo tengo que duplicar, triplicar, quintuplicar, dependiendo de la cantidad a la que yo quiero llegar. Debe ser entonces la letra A alcanzable. La letra R debe ser relevante. ¿Por qué relevante? Porque el 30% me sirve para que haya un flujo de efectivo y permita a la empresa obtener beneficios, pero también a nosotros obtener dichos beneficios. Y el tiempo debe ser en un tiempo específico. Por eso dijimos, va a ser en la campaña Los Tres Pollitos. No va a ser después. Va a ser en esta campaña. Y ahí estoy haciendo una redacción de objetivos con el principio SMART. Permítanme. Ejemplo que nos pone acá. Me gustaría que 15 de los contactos que muestran menos interés hagan clic en un artículo después de un mes. Ese es el ejemplo que nos pone. El material como un objetivo SMART. Como dije, mi recomendación, utilicemos siempre un verbo porque este verbo nos lleva a la acción. ¿Qué verbo podemos utilizar? Le recomiendo que busque la taxonomía de Bloom. Taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom nos permite buscar los verbos apropiados para la redacción de objetivos. Si queremos medir, si queremos diagnosticar, si queremos lo que sea. Ahí nos da la taxonomía de Bloom. Y nos dice, todos estos verbos son para objetivos específicos, estos para objetivos generales, etc. Buyen persona es una representación semificticia, esto ya lo conocemos, semificticia, de tu cliente ideal, elaborada a partir de datos reales y suposiciones, bien fundamentadas sobre su información demográfica, patrones de conducta, motivaciones y objetivos. Tu Buyen persona debe ser una imagen detallada de los usuarios a los que quieran llegar. Ya lo hemos mencionado. Hay que comenzar entonces, ¿por dónde? A nutrir a nuestros prospectos para informarlos y prepararlos para la compra. En vez de hablar de tu producto o servicio como el mejor del mundo, primero presenta ofertas de calidad. ¿Qué hace diferente al doctor que lleva a Samuel? ¿Qué hace diferente las páginas que Marleni tiene? La calidad que ellos están ofreciendo en un momento de su servicio o del producto ofertado. Uno de los aspectos más beneficiosos de la nutrición es que sea oportuna. Lo mencionamos. El 75% de los prospectos necesitan de 18 a 24 meses. ¿Cómo? Tanto tiempo. Y yo estaba emocionado que solo eran seis meses. Y hoy Miguel está diciendo que son de 18 a 24 meses para efectuar una compra. ¿Qué le parece ese dato? Yo considero que esto es bastante real. Gracias. Fíjese que el 75% nos va a comprar de 18 a 24 meses. Pero aquí hay un 25% faltante. ¿Y ese 25% es el que compra? Juan Jerónimo. Sí, para muestra un botón. Ahorita estamos creando nosotros la campaña para 18 meses. Seis meses, 18. Y como usted mencionaba, la competencia hasta 3 años, 24 meses. Excelente, gracias. Sí. El 75% y dijo Aristides, depende. Ayúdeme Aristides. Sí. Yo digo que quizás depende de la compra, ¿verdad? Depende del artículo que quiera adquirir. Se tarda bastante para que el comprador genere la compra, ¿verdad? Si es que la va a hacer. Porque para otros productos que son necesarios, digo yo que tiene que ser rápido. Exacto. Bueno, por ejemplo, calzado, ¿cada cuánto compramos? Dependerá, ¿verdad? De qué tanto lo gastemos. En el caso, por ejemplo, a mí el calzado no me dura mucho. Lo gusto y también cómo se llama, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ellas a cada rato compran calzado. Tengo un ejemplo que dice que una clienta que trabaja en una alcaldía, que es secretaria. Entonces, yo dejé de visitarla como un mes y cuando la fui a visitar, estaba otro vendedor afuera que ya le llevaba un zapato. Y yo hace poco le había dejado uno. Entonces, me sirvió como de lección para estar más constante, porque aunque tenga muchos zapatos, ella siempre quiere más. Sí. Lo que yo he mencionado. Entonces, me sirvió de ser más constante y aunque ya tenga o me haya comprado hace poquito, tengo que irle a enseñar nuevos estilos o algo que se acople a lo que necesite ella en su trabajo o en su vida. Así como los güeyes, que usted dice que es conocer a las personas más o menos. Exacto, gracias. Eso decíamos. O sea, esto va a depender tal cual del producto, pero normalmente hay productos que se van a tardar eso. Hay el 75% que nos va a comprar a los 18 meses o a los 24 meses. Lo que usted decía, en el caso de ella, aunque tenga mil pares de zapato, ella va a comprar el mil uno, porque siempre va buscando otro. Bueno, algunos nos duran 10 años los pares de zapatos y seguimos con el mismo modelo ya viejo. Pero depende 100% de cada persona. Entonces, lo mismo, depende 100% del producto que estamos ofertando en un momento determinado. Acelera un poquito más. Para la nutrición de los prospectos se necesita la que a todos nos sobra. Y a ninguno nos hace falta esa última palabra, ¿verdad? Paciencia. Porque ya queremos que compren las cosas. No, paciencia. Si tu ciclo de venta normal dura 30 días, podrías enviar correos los primeros, lo enviando los correos los días 1, 10 y 20, posteriores a la convención de compra. Para esto, estar cuidando del prospecto y llevar un seguimiento más apropiado. Tienes que hacer un seguimiento preciso de tus convenciones. ¿Quieres impulsar el reconocimiento de tu marca? Mide las búsquedas de tu marca o el tráfico. Buscas mejores calidades de los prospectos. Mide la calidad de convenciones. ¿Quieres generar nuevos prospectos o suscripciones? Mide cuánto crece tu base de datos a partir de la iniciativa. Experimenta con ofertas que envíes. El asunto, las preguntas en los chats, en directo y las llamadas. Pasos para crear una campaña de nutrición. Ya dijimos, establecer esto. Hoy vamos con el otro punto. ¿Cómo sabemos cuándo nutrir tus prospectos a diferencia de tus clientes? La nutrición de prospectos. Después de su primera conversión. Es decir, después de su primera compra. Después de descargar una oferta o un contenido. Después de suscribirse a tu blog. Después de solicitar una prueba o una demostración. Al volver a interactuar con ellos. Un ejemplo de esto es este. Después de descargar una oferta de contenido. Hagámosle publicidad gratuita. ¿Cuántos hemos ido a Termos del Río? ¿Cuántos hemos descargado los cupones y los hemos impreso? Después de descargado la oferta. Conocí una persona que. Yo siempre he dicho ahí genios en medio nuestro. Esta persona hizo lo siguiente. Él descargaba todos los cupones. Todos, todos, todos los cupones y los imprimía. Y hacía excursiones. A la gente le cobraba el precio regular. Y él pagaba al dos por uno. Significa que se quedaba con cinco dólares. O con dos cincuenta. Si lo ve así. Con dos cincuenta por cada persona. Y llevaba hasta cinco buses. Y cada bus era de sesenta personas. Simplemente se estaba ganando en su bolsita. Más de quinientos dólares por fin de semana. Descontémosle la impresión. Se ganaba cuatrocientos dólares. Multipliquémoslo por cuatro. Mil seiscientos dólares. Descargaba. Sí. Le convenía a Termos del Río. Sí. Ellos ganaban. Y también el otro. Genio. Hacía plata. Entonces, todos estos elementos. Son los que nos van a llevar. A usted y a mí. A ver qué tanta interacción hay. Y vamos a ver cómo estamos nutriendo. A nuestros prospectos. Y al momento de estar nutriendo. Al prospecto. Vamos a ver. La utilidad. Que nos está dejando. Cada uno de los procesos. Que estamos desarrollando. Como último elemento. De lo que estamos hablando. Llegamos acá. Cliente nuevo. Durante la incorporación. Con información sobre el producto o servicio. Promociona una nueva función o producto. Con recurso de asistencia. Y recomienda el servicio profesional. Un cliente que ya existe. Al solicitar una recomendación. Al volver a interactuar. Mediante iniciativas de FreeBuy. Y en las renovaciones. En un momento dijimos. Hay empresas que nos dicen. Si usted tiene la tarjeta de cliente frecuente. A usted le hacemos un descuento del 25%. Pero cada cuánto es eso. Que debemos renovarla. Cada año. Y cada año. Esa renovación. La empresa ya sabe. Que la va a tener. No de todos. Pero sí. De un muy buen porcentaje. A tal grado. Que va a estar obteniendo. Beneficios por renovaciones. Hacemos el comercial de este momento. Y pasamos a asistencia. Blanca Marlene. Presente. Gracias. Cintia. Presente. Gracias. Dagoberto. Gracias. Elías. Héctor Enrique. Gracias. Héctor. Presente licenciado. Gracias. Helen. Presente. Gracias. No activo la cámara. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. José Aristides. Presente licenciado. Gracias. Juan Jerónimo. Presente. Gracias. Carla Elizabeth. Presente. Gracias. Catherine Marisol. Presente. Gracias. Kenia. Marmin Noel. Presente. Gracias. Marmin Rudy. Gracias. Presente. Gracias. Rosa Elizabeth. Presente. Presente. Roxana. Presente. Gracias. Samuel. Stephanie. Gracias. Stephanie. Stephanie. Ok. No la veo. Alexandra. Gracias. Gracias. Beatriz. Gracias. Tatiana. Ok. ¿Alguien que no le pasé asistencia? Todos tienen asistencia. Ok. Preguntas o comentarios que tengan en este momento. Tenemos un par de minutos. Soy todo oído y la escucho. Va a subir la diapositiva de la presentación de la clase. Se las envío dentro. No. Mañana. No le voy a mentir. En este momento salgo de la oficina donde estoy. Y sé que cuando llegue a casa solo llegaré a ver algo que se llama. Ya sabe que es verdad. Bueno. Gracias. No le voy a quedar mal. Pero si se las envío mañana. Primera hora. Yo les estoy enviando la diapositiva. Juan Jerónimo. Hola. Buenas noches. Vamos a pedirle de la manera más atenta a usted. Mañana si no podría estar en la capacitación. Porque vamos a tener capacitación. Con empresa. De seis en adelante. Perfecto. Gracias por avisarme. Juan Jerónimo. Y ahí estamos. Gracias. Ok. Otra pregunta. Comentario que tengamos. Gracias. ¿Todo claro? Bien. Como siempre lo expreso cada noche con ustedes. Un placer estar de verdad por acá. Permítanme. Quiero ver. Un placer estar con ustedes cada noche. Ya estamos a dos sesiones. Y finalizamos. Así es que gracias por la paciencia. Gracias por el tiempo. A seguir. Poniendo en práctica todo lo que vemos. A seguir luchando. Para que estos sueños que llevamos de marketing digital. Se hagan realidad. Ya vimos. El elemento principal. En este elemento es. Valga la redundancia de la palabra. La paciencia. 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 De que el 75% nos comprará. Entre 18 y 24 meses. Me acaba de poner en jaque. Los que leyeron por ahí sabemos. A qué acabo de decir. Me puso en jaque. José Jerónimo. No sé todavía. Creo que no. Creo. Pero me ha puesto en jaque. Entonces. A ver. Qué decide la empresa. Pero de igual manera. Ustedes tienen mi contacto. Así es que. Ahí estamos. ¿Verdad? Gracias por todo. Feliz noche, Carla. Gracias a todos. Pasen buenas noches. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nick. Buenas noches.